Por favor, es el talento nacional y es que se hará una obra homenaje a la actriz Azucena Mora por sus 50 años de trayectoria. Pero, vamos a ver la nota. ¿Cómo está? Mira, ella es una de las actrices que todavía tiene esta vitalidad y para dar de largo en los teatros del Ecuador. Veamos. Ella sí es actriz. Ella sí es actriz. Por favor, hágamele un til. Mírenla cómo se conserva, mira. Guapísima. Miren. Estas son las piernas del Ecuador. Azucenita, ¿cómo estás? Hay que agradecerle al director primero que nos reunió a nosotros y ha hecho esta obra para homenajearme por los 50 años. Así que también agradecerle a las compañeras y a nuestro director. La experiencia fue dada por las mismas compañeras conversando con... ¡Uy! Que se sepa todo. Nos fuimos a... Estábamos por Buenos Aires, en Argentina, tomándonos un vinito, un café y de repente salió la idea de, a ver, hagamos un trabajo entre las cuatro y a ver si tú nos los puedes dirigir. Y dije, bueno, ché. Sandra Pareja, creo que Sarita Piedad se va a atacar de verte que estás de infarto. Mira, házmele un til, por favor, mírame. Un beso a Sarita Piedad que siempre se porta bien con nosotros y apoya al talento nacional. Guapísima, Sandra, esta propuesta de mujeres clandestinas. ¿No es que usted ha dado por ahí también alguna travesura que tiene guardada? Este... Oye, cállate que por ahí anda mi esposo. Bueno, mira, nosotros estamos contentas de poder hacer este trabajo por Azucena porque la queremos mucho, porque creemos que el artista nacional se merece en su momento un reconocimiento y que más de parte de sus compañeros que creen mucho en ella y que estamos orgullosos de que a pesar de sus años, Azucena sigue bien parada en las tablas. La obra está muy chévere. Estamos así súper efervescentes como el champán porque para nosotros es una emoción infinita poder hacer esta obra y que sea con homenaje a Azucena. Yo por ahí le estoy escuchando a usted que está media disfónica. ¿Qué ha estado haciendo antes de la obra? No, trabajando harto. O sea, no puedo ni hablar. Azucena, me encanta su look. Ese cabello así, no sé. Yo creo que esos 50 años se los va a celebrar tipo éxito. Mis canas naturales, pero cuando ya dejé de trabajar porque me jubilé, entonces yo dije, no, no más tinte ya. Para cerrar esta nota, vamos a cerrarlo con el baile de la clandestina number one. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te vuelva el cielo si no estás conmigo. Despacito. La verdad que yo felicito a este grupo de actrices porque practican verdaderamente en vida, en mano, en vida. Y yo creo que Azucena Mora es una de las actrices muy queridas, muy recordadas por los papeles que ha hecho. Y yo creo que el homenaje es bastante justo lo que están haciendo. Aparte, oye, qué guapa que está Sandra Pareja. Así es. Guapísima. Qué paso, ese azul le queda espectacular. Oiga, yo no sé, la verdad, definitivamente yo creo que sí se va a atacar, Doña Sari. Doña Sari se va a atacar. Ese vestido azul le quedaba espectacular y por ahí yo vi algunas fotos en sus redes sociales donde las piernas, créanme que se hacían las piernas que ellos eran... ¿Qué paso, Doña Sari? ¿Sabes qué? Yo creo que todavía la corretean a Sandra Pareja. Estaba con el esposo en este momento. El esposo también estaba recto. Oye, Azucena Mora también tenía un hitas piernas. Azucena. Sí. Se echó lo al final cuando le dejó bailar. ¿Me llamaban? Sí, Sarita. Ahí está. ¿Qué les parece este grupo de actrices que estábamos con menorita en esta nota? Fantásticas. Sin iguales. Yo sí. ¿Qué es lo mejores? Yo sí. ¿Qué dice, Ranita? Yo sí. ¿Asted si le hace a usted enamora? Oiga, déjela tranquila a esta señora. Un abrazo para su sexta, un abrazo para ella. Pero bueno, le mandamos un gran abrazo. Así que esperemos entrar en este homenaje que va a ser. Así, en esta obra hay que estar pendientes. Oiga, las entradas son baratísimas. 20 dólares. ¿Dónde va a ser la función? En el centro de arte, en la sala experimental. A mí ya me llegó la invitación, pero yo le dije...